Dejamos una pregunta hecha Tenemos a una invitada especial que ha llegado al estudio Que no lo pasó bien, no lo pasó bien en el reality Quédate ahí por favor, no te rías Frank, a ver para la risa No estoy llorando, no estoy llorando Ella ya lo ha pasado muy mal como para que tampoco te muevas tanto Luli no me va moviendo, está hablando Lo has pasado muy mal en el último tiempo Junior, dejamos una pregunta planteada No es necesario que le pregunte a tu novia lo que tienes que contestar Nunca tan macabeo Tony está enojado ¿Por qué Tony está enojado? Está celoso ¿Por qué Tony está enojado? Pero no muy chíteres, ¿por qué Tony está enojado? Dice que no entiende nada Puta que es tonto, ¿cómo no entiende nada? Tony Si es súper claro lo que hemos hablado No seas huevón Tony, te quiero No, no, pero en buenas palabras No, es que no hay otra palabra para decirle Dirígete bien a Tony Dirígete bien a Tony Tony, yo te quiero huevón, eres mi hermano Pero hay cosas que hay que decirle No lo hablo por ti, sino por la gente que trajiste a tu lado Tony, te quiero mucho Pero Oriana... Pero Tony es distinto, ¿es verdad que Tony ya no está con Oriana? ¿Invitó al departamento de Michel Carvallo? ¿Es verdad o no es verdad? Yo voy a decir que Tony no está con Oriana Sí Es que Tony me dijo que se compró un juguete nuevo ¿Y ese juguete qué sería? Se infla ¿Sí? ¿Lo compré yo mismo? Oye, oye Al sex show fuimos Oye, ya, pero eso vale Al sex show Al sex show Aparte de hacer show Aparte de hacer show ¿Es verdad que Tony terminó con Oriana? ¿Es verdad eso o no? No, yo no podía garantizar eso Pero era obvio por Julio No, pero es que no Yo grité mucho menos y me pateaste Pero, pero Oye, señor Es una bestia este hombre Estoy haciendo... Dime la culpa, dime la culpa Dime la culpa Oye ¿Y esa que ya no tengo una voz así? Tenemos una invitada que allá vamos a hablar con ella Llegó de sorpresa Viene con un test de embarazo, no sé por qué Porque viene la buena prueba, pues ¿Podemos llamar a Tony desde ahí? ¿Podemos llamar a Tony? Pues pues vamos a hacer las señales Oye, mientras llamas a Tony Yo creo que lo que pasa es que él... A ver Él es parte del paquete del que tú hablas A ver, aquí se va ¡André! Esa aplicación, André Esa aplicación Teníamos una discusión En altura de mira Tony, estamos en vivo, en directo ¿Qué podrías decirme tú Adelante de estos grandes animadores? Como Fran, Julio César Ponte el micrófono Y aquí el señor... Cañolés Ponte el micrófono acá No, es que lo está hablando por WhatsApp Ahí le llegó, ahí le llegó, ahí le llegó Ahí le llegó, lo recibió Igual no podemos sacar una selfie también con todo el público Y mandárselo Bueno Está contestando, ¿no? Igual nos están viendo todos los finalitos de Amor a Prueba Oye, un saludo para usted Ya, pero Juno, la gente está esperando en la casa Se quedó esperando tu respuesta ¿Tú estás enamorado realmente? ¿Qué podrías decirme tú Adelante de estos grandes animadores? Como Fran, Julio César Y aquí el señor... Ya, pero si ya lo escuchamos No, es que se lo mandé a este ratatado Ya Pero este lo está respondiendo Dice, ahí está... Lo está pensando, me dice Ya ¡No! ¡Está grabando audio! ¡Está grabando audio! ¡Está grabando audio! Tranquila tú, aplaude de nuevo Como está aplaudido Pero esté bien y moza Me está dando miedo, ¿eh? Oye, Seba Seba, tú que estás ahí Al lado de Dios Padre Está grabando un audio, Toni Capaz que no aguante ¿Por qué pone esa cara? Ahí llegó ¡Llegó! 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 ¡Ábrelo! ¡Junior, sírpete! ¡Ábrelo! ¡Lo abro! ¡Abrelo! ¡Lo voy a abrir! ¡Ponle play! ¡Ya! ¡Ponle play! ¡Junior, no es necesario! ¡No es necesario, Junior! Voy a mostrarlo todo ¡Junior! ¿Sí? Vamos de a poco, vamos de a poco ¡Junior, hay que escucharlo! No mostrarlo, póntelo en el micrófono ¿Quieres escuchar? Si quiere me lo pone a mí En el micrófono Ella quiere que se lo ponga ¡Sí, en el micrófono! ¡Póntelo en el micrófono! ¡Junior! Bueno No sé si habrá tiempo, pero... Junior, pero ya llegó ¡Ah, me llegaron dos! ¡Dos! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Buenos para hablar los españoles! Ya, pero espera, espera ¿Usted, Luli, quiere que pongamos el mensaje? Sí, ya Estamos... ¿Dijo? Sí, sí, ya Tiene buena espalda la Luli ¡Déle! A ver, ponele power Ahora dice No es lo que yo te voy a decir O dejar de decir Tú has vivido conmigo Has vivido conmigo Y sabes tú Más que nadie Lo que yo he pasado ahí Sabes muy bien Que yo estaba trabajando en España Y si he venido aquí Es porque soy ambicioso Y me gustaba hacer una experiencia nueva No porque estaba muerto de hambre Y no porque me quería aprovechar de alguien Porque yo cuando entré en el reality Ni sabía que me era Luli Y las cosas se fueron dando Y tú viste que lo pasé mal ¿Vale? Y que las cosas fueron pasando Así que si tú eres mi amigo Y yo... Eh, bueno, eh... Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Parece que la... Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Oye, no, no Oye, no, no Oye, no, no Oye, no, no, no Oye, parece que la anduve trocando Oye, espérate Eh, Juno Abre el otro porque él tiene un punto Se nos fue con el color de su amigo Y lo trataste de muerto de hambre Y por lo menos las cosas como son No inventes cosas ¿Vale? Vale Bueno, ya vale Primero que nada, eh Tranquilemos, eh José Luis Torrente El otro, ¿eh? Es ese Vamos, la otra Torrente es un clásico Vamos con la otra Sí, dale Barrio, vamos a hacer una tregua Usted tranquila y no se preocupe Creo que Toni igual le malinterpretamos con mis palabras No, no, no Escuchemos el segundo Quizás el segundo se arrepintió Espérate, espérate un poco, no Si no hay malinterpretas tus palabras Tú dijiste que era muerto de hambre No, no, no Asume, pídele disculpas a él No, no, no Oye, pero antes que le pida disculpas Dejame escuchar el segundo No, no, no Porque yo no he dicho él No he dicho el hombre Ojo No, dijiste que los europeos Europeos, pero cuántos europeos Oye Tony, que viene de África Oye, cuando él dijo europeos Se refería a los argentinos Sí Sí, sí No Herencia europea Mira, Toni, mi hermano Y yo ciego Que lo considero, ¿no? Soy con Solito Rente, Toni Además Pregúntale ¿Te puedo pedir un favor, Junior? ¿Le puedes preguntar Qué siento hoy día por Luli? Mira, te voy a ponerte esta Ya, pónmela Ponla, ponla Ponla, ponla Ponla, ponla Toma Toma, ponla No sé si te va a gustar Ponla Aprieta el botón No digo ni que me apoyes No digo ni que No digo ni que Ni que no diga las cosas Solo que ya las cosas como son, Junior Que ya las cosas como son Que tú lo has vivido conmigo Tiene la misma voz de Oriana No, no, no No tiene la misma voz de Oriana No, no, no No tiene la misma voz Pregúntale Cómo está él con Luli Cómo, cómo Qué situación Cómo, cúntale tú, Juan Ven Hola Hola Toni Soy Curio César Oye Toni Cómo está tu situación con Luli Has vuelto a saber de ella Quedaste bajoneado Cómo quedaste con ella, por favor Te podemos llamar por teléfono También pagamos nosotros Bueno Toni Bueno Tenemos una movida Tenemos una movida Con una compañía Nos están dando Por WhatsApp Por WhatsApp Está agarrando un audio Este momento Este chico Debo decirle que está acá en Chile Redoble de tambores Por favor Está contestando Toni No, está acá en Chile No, pues si Toni está Venga acá Luli, tranquila Te va a contestar Ya, ya Listo, listo Llegó ¿Qué dice? Es corto, ah Dale, dale, dale Es precoz Qué pena por él Hola, Julio César Encantado de saludar Este es meo Pablo Escobar Por su weón Encantado de saludarte después Hola, Julio César Encantado de saludarte Y nada Que si quieres saber más cosas Invítame al programa Y te lo cuento ¡Oh! ¡Pero con castigo! El hombre sabe Sí negocio Oye Tenemos un radio de taxi a mano ¿No? Julio, espérame Dile, pregúntale Si le puede ir a buscar Luli ¿Puede ir a buscar Luli a Antonio? Hola Toni Habla Fran Que te hemos invitado al programa Varias veces Y no has querido venir La pregunta es Fran no le hable así ¿Qué he estado con factura, tío? ¿Cuál es el problema? Que me lloré del coño No le hable así o no va a venir No le hable así No, les digo algo Él viene gratis Sí Él no anda con esas cosas No Esperemos, esperemos que responda Esperemos A ver Ay, como le Solamente te voy a mostrar No lo voy a mostrar al aire Pero mira como le dice Junior a su amigo No hay derecho Sí, no hay derecho Está contestando Toni Vamos a ir a un corte Estamos consiguiendo un radio taxi Dicen que podemos ir a buscarlo Nos demoramos 7 minutos Al departamento que arrendó Y volvemos Vamos a ir a un pequeño corte Y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!